Hemos sido claros con los colombianos, no vamos a permitir en el Congreso de la República que se grave el IVA a la canasta familiar. Hay medidas de esta reforma tributaria que están atacando la clase media y la clase baja. Por ejemplo, IVA en la vivienda usada, a la venta de vivienda usada, IVA a los úteres escolares, tarifa plena a los insumos agropecuarios y otras más. Eso no lo vamos a apoyar. Necesitamos una reforma estructural seria. Le hemos planteado alternativas al gobierno nacional. El petróleo está en crecimiento. El gobierno nacional va a recaudar 3 billones de pesos. Se puede flexibilizar la regla fiscal, 1.5 billones de pesos. Austería en el gasto, 1 billón de pesos. Necesitamos más eficiencia en el contrabando. Necesitamos controlar la evasión. Necesitamos una DIAN eficiente en el recaud. Pero no es lo más fácil. Grabar la clase media y la clase baja. No lo vamos a permitir. No vamos a ser insensibles con las pequeñas empresas. Queremos, por el contrario, darle una verdadera confianza inversionista a todo el que quiere generar empresa en Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!